¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! Así es como padres de familia exigen en las autoridades maestros para la Escuela Pública Gabriel García Márquez, ubicada en el municipio de El Marqués, pues debido a la falta de docentes, más de 100 niños se quedaron sin lugar para estudiar en esta escuela. Bajo lluvia, calor e incluso acampando afuera de la escuela, piden una sola cosa y es un lugar para sus hijos. Realmente uno no está aquí por gusto, por hobby, uno está buscando un lugar para nuestros hijos, porque nos queda muy lejos retirarnos, ir a dejar a los niños y regresar al trabajo. Uno se preocupa por llevar el alimento a la casa, pero pues es primordial cuidar a los hijos. Desde el día de hoy hay personas que están durmiendo aquí, frío, calor. Le ves sin comer, mal comidos, no podemos ir al baño, vamos corriendo. La escuela está prácticamente vacía. Hay muchos salones, lo único que necesitamos son maestros, por favor, ayúdenos. Son muchos los niños que se van a quedar sin la escuela. Padres de familia afirman haber pedido la ayuda del gobernador del estado, Francisco Dominguez Servién. Sin embargo, la única respuesta que han obtenido es ser bloqueados de sus redes sociales ante estas peticiones. Y es que la respuesta que les dan en la institución es que busquen en otras escuelas del centro de Querétaro o en alguna particular. Sin embargo, padres afirman no poder solventar gastos para trasladarse o para pagar una escuela privada, además de no poder por horarios de trabajo. No hay presupuesto para maestros. Así nos dicen aquí y en la UCB igual. ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién nos va a resolver? O sea, ¿cómo le hacemos? Ustedes díganos, señor gobernador, por favor, díganos qué hacemos, a dónde vamos o cómo le pedimos, de qué manera nos ha bloqueado de sus redes sociales, a todas las mamás. Hay muchas mamás que nos han enseñado cómo las han bloqueado. No podemos seguir así, señor gobernador. Por favor, venga y solucione. Queremos maestros para nuestros hijos. Es así como piden al gobernador demostrar que la educación para las y los niños en Querétaro es importante tal como lo ha dicho. Venga y solucione esto. ¿Para ustedes es importante la educación de los niños? Que lo demuestre. Que se vea. Quiero que demuestre, señor gobernador, que a usted le interesan nuestros hijos. La educación de los niños, por favor, lo queremos ver aquí, porque ya estamos cansados de dormir en el frío. Es que yo quiero ir a la escuela. Aparte tengo un buen promedio y tengo los reconocimientos de cada año. Nada más no he tenido en un año reconocimiento. Y yo la verdad es que sí quiero ir a la escuela porque es mi derecho. Con imágenes de Jennifer Benítez, informo para Meganoticias Querétaro, Telma Herrera.